Bien, me presento, soy Jesús. Ha habido un cambio de planes, ¿de acuerdo? Hoy me ha cascado José, me ha cascado, no sé por qué, pero me ha cascado hasta en el carne de identidad haciendo flexiones. Pero eso no lo voy a comentar, ¿de acuerdo? Eso no les interesa. Lo que interesa es que hay un cambio de día, hora y lugar. Es decir, no se va a hacer el viernes 3 de abril, viernes santo, se va a adelantar el día. Ahora, si vamos a cambiar el sitio, ¿de acuerdo? Motivos estratégicos, ¿de acuerdo? Simplemente estrategia. Si esta vez me dan plantón en el sitio que voy a quedar ahora con ustedes, y el día que voy a decirles ahora que es antes del 3 de abril, me dan plantón, yo empiezo a publicar para Capitán General. Pero mientras estoy publicando para Capitán General, estoy preparando mi marcha y mi partida. De acuerdo, por lo cual espero que no me den plantón, porque al darme plantón parto yo solo. Y seguiría con el cuento de Capitán General, Capitán General y Capitán General, mientras estudio mi partida. Por lo cual espero que no me den plantón, vuelvo a decir. El día se adelanta para este mismo domingo, día 22 de marzo. Es decir, este mismo domingo, día 22 de marzo, pero cambia el sitio. No va a ser desde Valdecotos. Va a ser desde la Residencia Sol y Vida. Esta se encuentra entre las Rozas y las Matas. Residencia Sol y Vida. Enfrente a un centro de Hípica. Pues va a ser ahí. De acuerdo. Tienen enfrente de la Residencia Sol y Vida una puerta de madera que da el campo que está rota. Pasan esa puerta y pasan al campo. Quedamos en el campo enfrente de la Residencia Sol y Vida el domingo, día 22 de marzo. No me equivoco, el domingo es día 22 de marzo. Sí. El domingo, día 22 de marzo, enfrente de la Residencia Sol y Vida. De acuerdo. Hay una puerta de madera que está rota, la pasan y quedamos en el campo, enfrente de la Residencia Sol y Vida. Si va a la Guardia Civil para tocar los cojones a algún gremio de la Guardia Civil, decimos que hemos venido a celebrar mi santo. De acuerdo. Que hemos venido a celebrar mi santo y punto. Y no hay más que hablar. Y todo lo que vamos a hacer está permitido y bajo ley permitido. Tienen que llevar linternas de LED, lo más potentes que puedan, chaleco, reflectante, equipaja, puede ser mochila, y gafas de sol para los destellos que se les pueden producir y pueden quedar ciegas y ciegos. Las coordenadas están más que marcadas ahí en la Residencia Sol y Vida. No es ahí exactamente, pero quedamos enfrente de la Residencia Sol y Vida, pasada la puertecita de arena ahí. No aparquen enfrente de la Residencia Sol y Vida. Sería un canteo. Aparquen por otras partes, pero esténse a las 11 de la noche el domingo, 22 de marzo, 11 de la noche, enfrente de la Residencia Sol y Vida. ¿Qué sucede si no están? Yo sigo con el cuento del Capitán General al día siguiente, pero partiría yo solo y morirían todas y todos. Es decir, esta es una oportunidad que se les brinda y que se les da. La familia lo ha pensado así, que el domingo, día 22 de marzo, es un día perfecto. Así que el domingo, día 22 de marzo, enfrente de la Residencia Sol y Vida, a las 11 de la noche. Si por cualquier tipo de manipulación, ya sea hablada o escrito, que manipulen de mí, yo voy y no están, ya partiría yo solo, ¿de acuerdo? Porque yo voy a estar el domingo 22 de marzo enfrente de la Residencia Sol y Vida. Así que, fíjense, cualquier cosa que escuchen manipulable, me da lo mismo. Yo voy a estar el domingo 22 de marzo enfrente de la Residencia Sol y Vida, igual que estuve en 22 ocasiones en otros sitios, ¿de acuerdo? Pero esta vez, si no están, hago el cuento del Capitán General y mientras programo mi partida para mí solo. Eso quiero evitarlo. Para evitar eso, quedo con ustedes domingo 22 de marzo, enfrente de la Residencia Sol y Vida, a las 11 de la noche. ¿De acuerdo? ¿Saben todo lo que tienen que llevar? ¡Nos vamos! ¡Por fin nos vamos! Y el enemigo no toca las pelotas, porque si sale mal y es manipulado en esta ocasión por el enemigo, mueren todas y todos. Esto no es nada divertido, ¿de acuerdo? Vamos a partir bajo... Es divertido, puesto que la Tierra va a ser ejecutada, pero no es divertido tampoco, porque van a morir niñas y niños. Y millones. Bien, motivo de la crucifixión de la Tierra está muy claro, ya lo he dado, no lo voy a repetir en otra ocasión, pero no vamos a esperar al 3 de abril. Nos vamos el domingo 22 de marzo, a las 11 de la noche, enfrente de la Residencia Sol y Vida. Creo que me he expresado correctamente, si me dan plantón otra vez, el domingo 22 de marzo, a las 11 de la noche, enfrente de la Residencia Sol y Vida, partiría solo y morirían todas y todos. Creo que me he expresado correctamente, ¿de acuerdo? Y eso lo publico en mi blog, viaje3deabril.123migweb.es. Cosas que claves me las han podido quitar y me las han podido quitar, por lo cual ya quedo con ustedes. Domingo, día 22 de marzo, a las 11 de la noche, enfrente de la Residencia Sol y Vida. Yo que ustedes estaría, porque si no empiezo con el cuento de Capitán General, y mientras programo mi partida para mí solo. Quiero evitar eso. Y para eso quedo con ustedes el domingo, día 22 de marzo, enfrente de la Residencia Sol y Vida. Parquen en otros sitios que no sean enfrente de la Residencia Sol y Vida, para que la Guardia Civil no diga nada. Pero partimos desde ahí, enfrente de la Residencia Sol y Vida en el campo, ahí tienen que estar. ¿De acuerdo? Se adelanta el día porque sí, por motivos estratégicos, y porque a la familia le da lo mismo partir de Valdecotos que partir desde ahí. ¿De acuerdo? Bien, pues se adelanta el día domingo, 22 de marzo, 11 de la noche, enfrente de la Residencia Sol y Vida. Si son manipuladas o manipulados, me da lo mismo. Partiría yo solo. ¿De acuerdo? Si en el caso que no sean manipuladas y manipulados, que el enemigo les manipulará, el domingo, día 22 de marzo, enfrente de la Residencia Sol y Vida, a las 11 de la noche. Creo que me he expresado correctamente. Partimos rumbo del paraíso y el edén. Y voy a dar las pruebas sobre la mesa de cómo vamos a destruir país a país y continente a continente. ¡Sobre la mesa! Muchas gracias, Jesús. Domingo, 22 de marzo, enfrente de la Residencia Sol y Vida, a las 11 de la noche. Gracias. Un saludo.